¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Mustang que posee algo bastante especial y se encuentra a la venta y bueno, esta es la oportunidad de cualquiera de tener una parte de la historia de este icónico Muscle Car o como lo conoce la mismísima Ford Pony Car y bueno, vamos a hablar un poco de aquello ¿Buscan un modelo Mustang sumamente especial para añadir a su colección? Bueno, aquí se tiene justo lo que necesita el primer Mustang Fox que salió de la línea de fabricación en el año 1979 Bueno, como sabemos está a la venta hoy en día en Facebook Marketplace de modo que se podría tener una oportunidad única de tener esta pieza de la historia de la marca Ford y bueno, como sabemos este Mustang del año 1979 fue el primer Fox Body de la planta de la marca Ford en San José y en cada una de sus plantas de ese país y bueno, como sabemos este fabricante automotriz multinacional estadounidense se confirmó al medio Rodan Prax que solamente fueron fabricadas dos unidades ambas sirvieron de auto de seguridad en las 500 millas de Indianapolis en la fábrica el primer día de producción y este fue el número uno según BIN y bueno como era de esperar, existe una historia interesante detrás de este automóvil según el vendedor, Ford se quedó con este coche con fines de promoción incluidos spot publicitarios antes de enviarlo a diversos concesionarios en todo el país para demostración y bueno, el último concesionario de la gira ubicado en Oregón recibió instrucciones de quedarse con este coche y venderlo y bueno, la madre del vendedor actual lo compró y así fue como terminó este vehículo aquí afortunadamente este Ford Mustang recibió una buena atención durante todos estos recientes años el vendedor asegura que durmió en el garage desde que salió a la fábrica con apenas con apenas 33 teniendo apenas 33.118 millas en sudómetro lo que equivale a 53.298 kilómetros y bueno a jugar por las fotografías de este artículo noticioso parece estar en buenas condiciones especialmente cuando se compró con el Fox Body promedio en venta en Facebook y bueno aquellas personas interesadas en poseer un pedazo de historia de este famoso Pony Car deben saber que el vendedor está pidiendo por esta unidad un total de 35.000 dólares algo así como algo así como 33 millones de pesos chilenos y bueno, no está mal cuando se no está mal considerando la presencia detrás de este de este coche en particular y sus condiciones y bueno, curiosamente el vehículo que salió de la línea de fabricación el BIN 002 salió en venta en Arizona en el año 2020 o sea, hace dos años se atracó en exactamente el mismo precio inicial aunque esta unidad poseía mucho menos kilometraje y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao